Bueno, acabo de hacer una cosa que me dijeron, al fin me salió, al fin, el arco del crepúsculo, hay otro aquí, no inventes, y aquí tengo otro, al fin, me salió después de tanto, de tanto tiempo, el arco del crepúsculo, que chulada de arco en serio, tenemos dos arcos del crepúsculo, solo falta tener dos de revali, que roto loco, que roto, no, es que son dos arcos, que sobra, no, que sobra, en serio, ay amigo, por lo que pueden ver, el método ese que me pasaron para duplicar, me salió, después de mil horas, pero me salió, ay amigo, que complejo, en serio que me saliera, que complejo, en fin, voy a hacer un video con ese arco usándolo, y pues los voy al siguiente, va, está interesante, está chido, está chido.